Con la fuerza de mis brazos movería una montaña para complacerte a ti. Y con la copa de mis manos secaría los siete mares para probarte mi amor. No hay obstáculo que pueda detenerme en el camino que me lleve a tu regasto. Yo lucharía toda una vida por al fin decirte tengo como me tienes a mí. Me tienes en mil cadenas sin poder pensar en nada. Sufriendo mil y una penas entre la pared y la espada. Acaba por Dios y dime si volvamos un nidito lleno de felicidad. Donde vivir muchos años disfrutando de lo dulce de este amor tan sin igual. Me tienes en mil cadenas sin poder pensar en nada. Sufriendo mil y una penas entre la pared y la espada. Acaba por Dios y dime si formamos un nidito lleno de felicidad. Donde vivir muchos años disfrutando de lo dulce de este amor tan sin igual. Oye, le quiero explicar una cosa bastante curiosa a mi corazón. Tal vez no te has dado ni cuenta pues tienes muy lenta, muy lenta, muy lenta. Si no tienes fantasía, te voy a hacer vida mía. Pero ámame como esta noche en mi corazón. No importa que lo hagas pedazos, si pago en tus brazos mi equivocación. Una noche de amor no necesita de inspiración. No cambiará tus noches tan bellas, por miles de estrellas, la luna y el sol. Por esta noche daría alma, vida y fantasía. Una noche de amor enloqueciéndome de pasión. Y que me rompas la boca con besos que estaban ofresos en mi corazón. Una noche de amor enloqueciéndome de pasión. Que me rompas la boca con besos que estaban ofresos en mi corazón. Una noche de amor enloqueciéndome de pasión. Por eso mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor al infinito. Llevo de gran felicidad. Oye, mi último bolero Que canto con el alma Inspirado por ti Oye, mi último bolero Que canto con el alma Inspirado por ti Quiero que la gente se entere Que todo mi cariño Siempre fue para ti Llevo tu amor al infinito Lleno de gran felicidad Oye, mi último bolero Que canto con el alma Inspirado por ti Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así dejar soñar A la imaginación Ahí donde todo lo puede Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así voy feliz ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mismas también pensaremos En ti realizaré Te morderé los labios Me llenaré de ti Voy a apagar la luz Para pensar en ti Ahí donde todo lo puede Donde no hay imposibles Donde no hay imposibles ¿Qué importa vivir de ilusiones? Si así soy feliz Si así soy feliz ¿Cómo te abrazaré? Cuando te besaré Cuando te besaré Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Te morderé Me llenaré de ti Me llenaré de ti Voy a apagar la luz Para pensar en ti Para pensar Para pensar Haremos entu 3000